Buenas, hoy vamos a hacer un análisis del maniquí de RCP básica Bryden Advance. Espero que os guste. Bueno, lo primero de todo, a ver cómo viene presentado. Aquí tenemos mascarillas de protección, pulmón de repuesto y las instrucciones importantes. Para compartir en redes información. Una máscara de recambio. Una cara de recambio. La verdad es que viene bien protegido. Vamos a quitar esto para sacarlo, que sea más fácil. Aparece la mochila de transporte, la bolsa de transporte y vamos a sacar el maniquí. Bien, pues nada, tenemos la bolsa de transporte, el maniquí Bryden Advance de adulto, proyectores faciales, un pulmón de recambio, una cara de recambio y información de la casa de Morgan Simulator. Y importante el manual de instrucciones. Así que si os parece, vamos a hacer una primera toma de contacto, a ver qué tal es el producto. Bien, aquí tenemos las dos piezas claves del Bryden Advance, que es la bolsa de transporte y el maniquí. La bolsa de transporte con sus dos protectores para rodillas, súper importante para los cursos, sobre todo cuando llevas bastantes horas haciendo la reanimación. Y vamos a hablar un poco del maniquí. El maniquí aparentemente peso ligero, que nos facilita bastante el transporte. La piel es bastante dura, hay preextensión del cuello perfecto, sin problemas, no está muy floja, está a una presión media. Y si os parece, vamos a encenderlo. En la parte inferior está el botón de encendido y aquí tenemos el botón de carga, en el caso de que tengamos la modalidad de carga o de pila, para que tengamos también la opción. Bien, así que lo vamos a encender. Vamos a apagar un poquito la luz para que se vea el encendido. Bien, se ha encendido el pecho, la cabeza y vamos a hacer una pequeña práctica, a ver las sensaciones que nos da el producto. Bien, pues la verdad es que la compresión es bastante sencilla, como la mayoría de los maniquís, y sí que llama mucho la atención el feedback que recibes tanto en clavículas, cuello, como en la cabeza. Es bastante intuitivo, pero vamos a hacer un análisis en profundidad del producto. Bueno, ya me he leído las instrucciones y tiene unos cuantos puntos fundamentales el maniquín, sobre todo a la hora del feedback, la retroalimentación que nos ofrece. Tenemos dos puntos clave, que son las compresiones y la velocidad. Las compresiones nos las va a marcar la clavícula, si lo hacemos muy poco, la clavícula no se iluminará del todo. Si lo hacemos en exceso, va a ver, todo se va a iluminar, y si hacemos de 5 a 6 centímetros, va a haber un feedback. Si hacemos demasiado rápido, se va a quedar una luz fija, si lo hacemos muy lento, no se nos va a permitir la iluminación de la cabeza, pero cuando hacemos de 100 a 120 compresiones, y sobre todo, lo más importante y lo que más nos cuesta, el permitir que el tórax se vuelva a expandir, la cabeza se va a iluminar. Mientras analizar el punto circulatorio, vamos a la vía aérea, vamos a analizar dos factores, la apertura de vía aérea y la ventilación. La apertura de vía aérea es bastante sencillo, nos permite hacer una hiperextensión de la cabeza y vamos a ver la ventilación. Un punto clave de la ventilación, muchas veces, es que nos cuesta muchísimo ventilarlo a los maniquís, unos por exceso y otros por defecto. Entonces, vamos a hacer la prueba de fuego con la bolsa auto-hinxable, vamos a ver qué tal se ventila el maniquí, hacemos la C y la E. Primero, sin hiperextender, vemos que no se eleva el tórax de forma correcta y vamos a hiperextender. Se puede ver que el tórax se eleva de forma correcta, podemos ver cómo entra por el pulmón y sobre todo podemos ver el tórax, cómo se expande. Un punto importante también que tiene este maniquín es que nos ofrece dos tipos de retroalimentación, dos tipos de feedback. Un feedback básico y un feedback más avanzado. Nosotros al encenderlo, automáticamente salta en básico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a marcar como correcto una profundidad de 5 centímetros. Mientras que en el feedback avanzado, marcará como correcto una profundidad de 5 a 6 centímetros, siendo todavía mucho más específicos en la calidad de la reanimación. Un punto importante que vamos a analizar también es la retirada de los pulmones, el mantenimiento que nos puede llevar. Entonces, ya que estamos analizándolo, vamos a retirar el pecho, vemos el reemplazo y vamos a quitarle la cara para ver qué tal es la sustitución del pulmón. Bueno, pues tirando de aquí y aparentemente es bastante sencillo, vamos a volver a meterlo. Y ya os digo que es la primera vez que lo hago, tan solo me he leído las instrucciones de cómo hacerlo. Y la verdad es que no tiene mayor complicación. Cuando queremos hacer el RCP en un niño, no hace falta tener un maniquí nuevo, sino se puede adquirir el Biden Jr., que es un kit de conversión del adulto en el que podemos encontrar la parrilla Toraz, el pecho del niño un poquito más adaptado, la cara y el muelle. Con el cambio de estas tres cosas, ya hemos adaptado el maniquí de adulto al Junior. Si os parece, vamos a hacer la conversión. Es la primera vez que lo hago, a ver qué tal. Y yo para este tipo de cosas siempre suelo llevar, leer las instrucciones. Así que primero vamos a quitarle la piel del pecho. Y ya veis que se quita con bastante sencillez, vamos a quitarle la cara. Bien, y vamos a seguir un poco las instrucciones. Parrilla torácica la quitamos y quitamos el muelle. Y aquí tenemos dos adaptadores. Entiendo que así va uno. Y entiendo que en el superior va otro según las instrucciones. Perfecto. Bien, vamos a ponerlo bien. Y vemos que el muelle se adapta. Y el último botón. Perfecto, ya tenemos al niño adaptado. Y cuando hacemos las compresiones ya vemos que está mucho más flojo. Que simula la presión que realizaríamos a un niño. Y la verdad es que el aspecto de la cara va acorde. Así que la verdad es que es bastante sencillo el cambio y la adaptación. En conclusión, el maniquí de RCP básica Brighten Advance es un muy buen producto para la enseñanza y el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar básica. Nos ofrece un feedback directo tanto al alumno como al instructor de esa calidad del RCP que estamos ofreciéndole al maniquí. Tanto en la región torácica como en la cabeza del maniquí. La principal pega que he encontrado al maniquí es que cuesta mucho el conseguir que la cabeza se ilumine. Recordemos que se ilumina cuando ofreces al maniquí una RCP de calidad tanto en compresión, reexpansión como frecuencia cardíaca. Sí, es verdad que ese impedimento no es tal. Nos permite que nuestra RCP cada vez sea mejor, que intentemos conseguir que la cabeza se ilumine y por tanto una RCP de calidad. Y nos lleva hacia el camino de la excelencia, de realizar esa RCP con una mayor calidad. Espero que os haya gustado este review y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.